La Cholita del Salar La Cholita del Salar La Cholita del Salar Vamos todos alegres a bailar Olvida las penas, ven a gozar Con tu pollerita y tus taquitos alas Ay mi Cholita que linda que estas Es tu figura que suele encantar Con tu sombrerito y tus taquitos alas Con tu sombrerito y tus taquitos alas Para que nunca me olvides Eina del Salar Venga todos que vamos a bailar Que Salar y Bolivia vas a patear Con tu pollerita y tus taquitos alas Venga todos que vamos a bailar Con mi Cholita bonita Salar Vamos bailando todos catando Salar Vamos bailando todos catando Salar Salar, Sal, 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 Sal y Bolivia Vengan todos que vamos a bailar, Quezalá y Bolivia vas a patear Con tus polleritas y tus taquitos a la Vengan todos que vamos a bailar, Con mi cholita bonita Zalá Vamos bailando todos cantando Zalá Vamos bailando todos cantando Zalá Jotar y Bolivia Jotar y Bolivia Jotar y Bolivia ¡Suscríbete al canal!